¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, felicidades, nominado como Mejor Nuevo Artista, una nominación que solo se puede hacer una vez en la vida. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esa llamada? No, fue un sueño, fue una locura, inesperado, pero a la vez muy buscado. Y un sueño, un sueño. Y también dándole la bienvenida a los Grammys por primera vez, en Sevilla, por fuera de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido tu experiencia esta semana? Pues me hace mucha especial, es muy especial para mí que sea en España, claro, yo soy español, de Barcelona, pero estar en Sevilla es una pasada. No sé, creo que está muy guay que por primera vez se hagan en España, hay muchísimo talento aquí, y creo que es importante también que se reconozca y que se venga a este país. La oportunidad de conocer a muchos artistas que tal vez nunca han llegado aquí a Sevilla, ¿cuáles han sido esos artistas de esta semana que más te ha encantado conectar con ellos? Un montón, pues mira, estoy cantando con Juanes, y poder estar con él, compartir con él, ensayar con él, es especial, un montón. ¿Te ha dado algunas recomendaciones, ya como que estás empezando tu carrera para crecer tu carrera? Que trabaje mucho y que disfrute mucho, y ya, no hay otro secreto, creo. Buenísimo, y aparte del momento en el que anuncien quién es el ganador, ¿cuál es otro momento que estás esperando esta noche? Bueno, y aparte obviamente de presentarte con Juanes, o sea, ¿quién quieres ver esta noche? Tengo ganas de conocer a Pablo Alborán, por ejemplo, que no lo conozco, y me haría mucha ilusión, y no sé, mucha gente, mucha gente, es que hay tanto talento aquí. Y como anfitriones, le estoy preguntando a todos los artistas españoles que nos den cinco artistas de España que son esenciales para que aquellos en Canadá puedan escuchar y enamorarse también de la música española. Vale, mira, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Te voy a decir nuevos también, que son Alba Reche, te voy a decir Serrat y Sabina. Buenísimo, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Mucha suerte. Gracias. Gracias por acompañarnos en Univision Canadá, y no se olviden conectar con nosotros en univision.ca para encontrar todas las noticias de último minuto de sus artistas preferidos.